Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Seguimos atentos con el Popocatépetl. En las últimas 24 horas ha presentado otra vez una carga importante de exhalaciones. Nos llamó la atención que otra vez superan los 200, 237 exhalaciones. El día de hoy, en las últimas 24 horas, se reporta ese número que me parece importante considerar. Amigos que viven allá en Puebla, Morelos, Estado de México, pues siempre atentos a lo que pasa allá en el volcán. Y nos preguntan seguido cómo lo vemos. Bueno, la actividad de repente llega a sorprender. En esta ocasión me llamó la atención. No hay ningún cambio en los semáforos. Sigue todo tranquilo. Pero es importante, bueno, ver que es un volcán activo. Al final de cuentas es un volcán que se va a mantener en esa actividad. Y de repente nos sorprende con un montón de exhalaciones. Vamos a decir un poquito más arriba de lo normal. Esto no significa necesariamente que venga algo fuerte ni nada de eso. Simplemente que sí se encuentra muy activo según los mismos científicos. Incluso por ahí hablaban científicos de la Universidad de Manchester que encontraban que sí, que es uno de los volcanes más activos, que verdaderamente se encuentra con una actividad importante. Pero no, insisto, no significa que venga algo fuerte. Por lo menos no hay ninguna señal como para hacer un cambio de semáforo. Por lo menos ahora. México tiene, bueno, pues al menos 46 volcanes que se consideran activos. Aunque seis, según la Senapred, son de un riesgo importante. Entre ellos, obviamente, pues el Popocatépetl. Pero también recordar el Volcán, el Volcán de Fuego de Colima. También está el Ceboruco en Ayarit, el Pico Orizaba en Veracruz. Pues también está el Chichón. También está el Tacaná. Y bueno, son de los volcanes, pues yo creo que más que más pueden considerarse de potencial riesgo. Aunque evidentemente están muy tranquilos. Pero bueno, siempre hay que estar atentos a este tema. Al final, volcanes activos. Al final, pues bueno, pueden sorprendernos en una de esas. Vamos a otro.